¡Suscríbete! Efectivamente programamos una inscripción el sábado a partir de las 3 de la tarde en el área del Dorado y lo realizamos así efectivamente nos llevamos la sorpresa que cuando estábamos en la filiación los compañeros que iban saliendo del Tribunal Electoral, tres policías de esos que andan en bicicleta se dedicaron afuera en el pasillo del Tribunal Electoral a pedirle la cédula a los compañeros para pasarlos por el Pelépolis. Eso no es casual, eso es un acto de provocación de la policía, del ministro de seguridad Molino y de Gustavo Pérez. O sea, una provocación abierta a los trabajadores en este caso frente a ver cómo lo temorizan para que la gente no se vaya a inscribir. Yo creo que hay que superar esa etapa, si tenemos que caer presos, vamos a caer presos, pero el pueblo tiene que defenderse efectivamente y no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia esos tipos de provocaciones donde la policía, mandada por Molino o mandada por Gustavo Pérez, van a donde estamos afiliándonos para temorizarme que el pueblo no se afilie al Frente Amplio por la Democracia que es la alternativa del pueblo. ¿Qué es lo que tú consideras que está ocurriendo con estas decisiones, con estas decisiones, con esta presión? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, es que el gobierno sabe que el Frente Amplio por la Democracia no es un partido en formación cualquiera, es un partido que nace de lo más sincero del pueblo y sabe que lo que nosotros tenemos es la razón y vamos a seguir adelante. Entonces ese temor del gobierno a que un partido como este se inscriba y pueda efectivamente, como lo vamos a hacer, llevar la rienda en el 2014, ese es el temor de ellos. Por eso ellos están provocando para que el pueblo se aleje y no vaya a afiliarse. Pero creo que el pueblo es consciente y vamos a superar todo eso, vamos a superar todas esas provocaciones y no cabe la menor duda que el Frente Amplio por la Democracia se va a inscribir y vamos a ser un partido serio, combativo y en el 2014 manejaremos la cosa pública. ¡Gracias!